Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor información del maravilloso mundo del deporte, de las pielas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo, comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de noticias y hoy Dios mediante no es la sesión. Aquí estamos, 21 de diciembre. Oiga, a propósito, esta mañana o esta tarde, lo que hicimos guardar para la tarde, el resumen de la Vuelta a Costa Rica, la etapa número 6, que quiero que observen ya con las clasificaciones y demás, para que usted esté bien informado. Al final le voy a dejar el enlace, porque en estos momentos le vamos a contar novedades, por ejemplo, de Nairo Quintana, que ha hecho una fuerte crítica, señoras y señores, en su natal departamento de Boyacá. ¿A quién se ha referido Nairo? ¿Cuál es la última? Bueno, le vamos a contar lo que está viviendo el ciclista colombiano que está sin equipo. También mostraremos imágenes de su entrenamiento y hablaremos también, señoras y señores, de las primeras carreras, los primeros tres meses de carrera en el calendario nacional. ¿Dónde empieza la temporada en Colombia? Desde bien temprano se lo vamos a contar. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esta manera puedas acceder a los vídeos de una forma inmediata, enseguida, sin esperar, ni noticieros, ni periódicos. No, señoras, aquí en la plataforma de YouTube siempre estás al tanto. Recuerda también que puedes ser miembro activo del canal. Dale click al botón unirme, ahí encontrarás tres opciones. Escoge la que mejor te parezca para que nos colabores y goces de beneficios. Además, recuerda que en este fin de año estaremos entregando el premio en efectivo. Sorpresa a todos nuestros oyentes, los que comentan todos los días, los que le dan like a los vídeos todos los días, en fin. Si termines el fin de año, bueno, por supuesto, realizando, pues, obteniendo un buen premio. Vamos a escuchar las palabras de Nairo Quintana en recientemente una entrevista realizada en el departamento de Boyacá. Los costos que se han subido necesitan por lo menos el doble de lo que se está manejando para seguir manteniendo el programa, porque el problema es que hemos tenido dinero para los niños que están, pero cada vez más cada niño ve que su vecino está en el programa y quiere ser parte del programa. Y que en los medios de comunicación salió que hay un programa de ciclismo y en este momento el ciclismo lo está moviendo solo Boyacá raza de campeones. La liga, lamentablemente, por diferentes razones, no ha tenido la posibilidad de hacer o de ayudar a empujar el ciclismo boyacense. Son desde el 2014 donde el ciclismo prácticamente solo lo ha llevado en los hombros el programa, con los equipos femeninos y masculinos en todas las categorías y con representación a nivel nacional. Así es que realmente entramos en una dificultad económica porque son muchos los niños que tenemos que impactar, son los monitores que tenemos que seguir manteniendo y los costos pues cada vez siguen subiendo. Bueno, la declaración de Quintana se refiere a que él está muy cercano al programa de raza de campeones, está creciendo el programa, hay más gente, hay más niños y no alcanza. Necesita el apoyo del gobierno local a través de la liga y no lo ha encontrado. Así que Nairo se fue con todo, está en todo su derecho, señoras y señores, de quejarse. Mientras tanto, el ciclista nacido en Cómbita, aquí lo vemos vestido de blanco, jersey verde, lo vemos en su bicicleta Canyon, pedaleando, preparándose para lo que viene, la temporada que viene. ¿A dónde va? Bueno, él lo sabrá. Próximamente lo va a decir. Aquí, mientras tanto, lo tenemos en estas imágenes que ha publicado en sus redes sociales. Hay que dar relevo a los jóvenes y muestra también un grupo de jóvenes, entre ellos Santiago Umba, que está allí al frente, se veía ahí del CL Italia, del Drone Opper, Androni Giocattoli, ese es Santiago Umba, pedalista hoy asense, que es apadrinado por Nairo y que lleva ya dos años en la categoría Procontinental, incluso participando en algunas carreras de la categoría World. Bueno, así es la situación con Nairo. Yo creo que cuando Nairo levanta la voz, hay que escucharlo. Porque es un hombre que, en relación a sus empresas, en relación al apoyo, al ciclismo, al apoyo a los jóvenes, no, señoras y señores, no, digamos, minimiza absolutamente nada. Siempre, no escatima en gasto la palabra. No escatima, Nairo Quintana. Y hay que apoyarlo en este programa que viene haciendo en el departamento de Boyacá, su natal departamento en Colombia. Bueno, muy bien, señoras y señores, estamos observando en estos instantes el calendario de ciclismo a nivel nacional. ¿Cuándo empieza? Por lo menos los primeros tres meses que vamos a tener en esta próxima temporada, 2023. Comienza en el mes de enero, bien temprano, con el circuito Feria de Manizales, en la ciudad de Manizales. Algunos pedalistas allí que están entrenando participan. Esperemos tener la presencia de corredores como Superman López, como Nairo Quintana en este tipo de carreras como preparación. Tenemos también el circuito nacional Miguel Sanabría, el 14 en Boyacá, en Tuta, Boyacá. También participan algunos ciclistas también importantes. Luego tendremos la clásica ciudad de Villeta en Cundinamarca. Al mismo día coincide, vea usted, deberían correrlas para el día siguiente, un día antes. Luego tendremos el campeonato nacional de ruta entre el 2 y el 5 en Bucaramanga. En marzo tendremos la Vuelta al Tolima de 8 al 12. Tendremos también la Copa o la Vuelta al Valle entre el 29 de marzo y el 2 de abril para tener las primeras carreras del campeonato nacional o, digamos, del calendario nacional de ruta. Porque ahí también observamos algunas competencias de BMX que se están haciendo y también algunas carreras de montañismo, de ciclomontañismo a propósito. Hay algunas competencias que hacen en los pueblos, sobre todo en las ferias de principio de año y de final de año, sobre todo en el departamento de Boyacá, donde participan muchos ciclistas World Tour. Entonces, allí estaremos pendientes, atentos, como lo hicimos alguna vez. Entonces, si ustedes recuerdan la famosa clásica Ciudad Genesano, donde Nairo se estrenó con el uniforme de la Arquea Sancia en una montaña bien empinada y además empedrada. Esa clásica se va a hacer este año porque el año pasado no se realizó por el tema de la pandemia. Entonces, muchas de esas carreras regionales, provinciales, que no se hicieron el año anterior o este año, el próximo año se van a hacer porque ya el tema de la pandemia afortunadamente ya ha bajado, afortunadamente, y eso le permite, pues, a este tipo de alcaldías, también, por qué no, gobernaciones, institutos de deportes, tener el presupuesto para realizar este tipo de eventos. Así que, mis amigos, estamos conectados hoy con todos ustedes. Ya saben, les voy a dejar la etapa 6 de la Vuelta a Costa Rica con liderato colombiano. Este ataque colombiano casi se gana la etapa, pero bueno, no les voy a contar más. Usted mismo disfrútela al final de este video. Chao, nos vemos.